Hola a todos, yo soy Mads, y una vez más hablamos de One Punch Man, que desde el momento final de la pelea de Gary Saitama, el manga se ha estado desarrollando en una dirección bastante interesante, y es que más allá de la pelea de Tatsumaki Saitama o la nueva asociación de héroes, últimamente hemos estado viendo a Blast con mucha más acción, e incluso estamos viendo un poco más de su personalidad, que a su vez lo hace mucho más interesante. Sin embargo, aunque esto es importante, nada ha sido más impactante que la aparición y ejecución de su nuevo enemigo, quien es conocido como Anti-Void. Este es un personaje que forma parte de la transición que aparentemente está iniciando este manga, y si las suposiciones son exactas, al menos una parte de ellas, One Punch Man está ahí en camino a convertirse en uno de los mangas más impactantes de los últimos años, y toma en cuenta que estoy diciendo manga, ya que la masiva popularidad que Saitama tiene como personaje es innegable. Sin embargo, este no es el caso de la historia general, y es por esto que pienso que lo que está pasando actualmente en el manga, es justamente lo que necesita para que definitivamente explote. Aunque no todo está ligado con Anti-Void, él es algo así como el catalizador y la pieza faltante que unifica algunas conclusiones, de modo que definitivamente es importante, así que sin más, empecemos con él. Unos 20 años antes del inicio de la historia actual, Anti-Void tenía una buena relación de amistad con Blast, y más que amigo, también fue su compañero de misiones, y básicamente estaban haciendo lo que Blast hace actualmente, buscando los cubos que permiten la conexión con Dios, y así evitaban que él les diese poder a los humanos. No obstante, en algún momento hubo un descuido de parte de ellos, en especial de Void, porque Dios fue capaz de darle su poder, y consiguientemente lo hizo su marioneta. Digo descuido porque no se sabe exactamente cómo y cuándo sucedió, pero el hecho es que Dios se apoderó de él, y ante esta situación, Blast no tuvo más opción que pelear con su amigo, cuyo poder se había potenciado con la ayuda de Dios. Aun así, Blast fue capaz de tomar una ventaja momentánea, consiguiendo conectar un ataque importante, sin embargo, no fue capaz de acabar con él, porque justo como le dice Flash y Flash, en este momento, él no fue más que un blandengue, porque sus sentimientos hacia su amigo, estaban interviniendo con su misión de héroe. Y es justamente esto lo que permite que Void se escape. Luego de esta batalla, él vuelve a la aldea ninja, y fue inmediatamente colocado en una cápsula de recuperación, donde estaría pasando los siguientes 15 años, en un estado de coma profundo, bajo la influencia de Dios. Esa misma aldea había sido fundada con el objetivo de llamar la atención de los chicos más habilidosos, donde los especializaban en habilidades físicas y de asesinato. Sin embargo, ellos no sabían que el objetivo real de esta aldea, fue la preparación de personas adecuadas a los que Dios pudiese darle su poder. Es decir, él estaba intentando hacerse de un ejército de súbditos o algo así, a la vez que los potenciaba con su poder. Y eso lo hacía con un cubo que mantenía oculto en la aldea, que es el que utilizaba para la transformación de sus víctimas. Sin embargo, sus planes se van a pique cuando Blast ataca a la aldea, buscando el cubo que estaba oculto allí. Este ataque provocó la destrucción de la aldea, pero al momento que llegue allí, Blast no encontró a Void y tampoco el cubo, y desde entonces no supo más de él, al menos hasta los momentos más actuales de la historia. Blast sospechaba que Void había despertado desde un tiempo, pero que no salía porque todavía estaba bastante débil como para enfrentarse a él. Hasta este momento, la magnitud del poder de Void es totalmente desconocido, porque lo único que vimos de su batalla con Blast, es el momento en el que sale corriendo, pero... Eso cambia totalmente durante la batalla de Karo y Saitama, específicamente en el momento final, como dije al inicio de este video. Y es que como posiblemente ya sabes, Saitama viajó en el tiempo luego de que había derrotado a Karo, y cuando vuelve al pasado, él detiene a Karo justo antes del momento en el que Karo había matado a Kenos. Ese golpe provocó que el poder de Dios estuviese abandonando el cuerpo de Karo de forma inmediata. Y en este momento, tal parece que ese poder estaba volviendo con Dios. Sin embargo, este no fue el caso, ya que justo en este momento aparece Void, utilizando uno de sus portales dimensionales que también utiliza Blast, y de inmediato lo vemos absorbiendo todo el poder que estaba saliendo de Karo. Blast se da cuenta de esto, y de forma automática se lanza a detenerlo, y luego de que lo tiene ubicado, entonces lo ataca con un potentísimo ataque de energía, que aparentemente está potenciado con la misma gravedad que utilizó cuando atacó a Karo. Sin embargo, Blast no llegó a tiempo, porque para el momento que lanza el ataque, Void ya está totalmente recuperado, y utilizando sus espadas, el corte es de ataque potenciado con gravedad, como si fuese un cuchillo caliente en mantequilla. Blast intenta atacarlo una vez más, pero para entonces, él ya se había ido. Ese pequeño enfrentamiento nos da una masiva idea del potencial del poder de Void, porque diferencia de Karo, con quien estaba peleando tan solo para proteger la tierra, en este caso, Blast ciertamente sí tenía la intención de atacar y detener a Void, pero este último hizo que su ataque luciese bastante insignificante ante sus espadas, y como aparentemente se aceptó tanto el poder como la voluntad de Dios, él también obtuvo acceso al viaje dimensional, y según lo que vemos aquí, tal parece que también manipula el espacio-tiempo, lo que también le permite alterar la realidad, agarrando el espacio como si fuese un pedazo de tela. Aún así, todo esto sucede exactamente durante el final de la pelea de Karo y Saitama. En ese momento específico, él les está contando a Flash y Flash, Saitama y Sish, lo que había pasado. Ellos están en una habitación de experimentación, donde están intentando hallar la forma de deshacer la monstrualización de las personas mediante métodos científicos. Y eso es importante, porque aquí nos damos cuenta que Flash todavía tiene la esperanza de que su amigo vuelva a ser humano. Y es por esto que les tiene tanta confianza a estos experimentos, porque si existe una mínima posibilidad de que Void vuelva a ser humano, él confía completamente en ella. Pero por el momento, él siente una inmensa energía que se está acercando a ellos, así que teletransporta momentáneamente a toda la base de la asociación, y cuando la devuelve a su lugar, el suelo ha sido marcado con unos cortes de al menos 5 kilómetros de longitud y 5 metros de profundidad. Y sí, un ataque como este fue lanzado en apenas unos cuantos segundos, para Flash y Flash. Un ataque como este es aparentemente demasiado, ya que él queda bastante impactado ante el daño que este ocasionó. Sin embargo, tal parece que para Flash no es demasiado, lo que indica que él lo había visto antes y más de una vez, e incluso lo minimiza, diciendo que es un pequeño saludo. Así que partiendo de esto, he llegado a la conclusión de que Flash es bastante expresivo, incluso mucho más de lo que posiblemente debería, porque si tan solo nos pasamos en estas dos expresiones, es posible que alguien piense que es un debilucho miedoso, especialmente en el caso de Gero. Sin embargo, como ya hemos visto, Flash está más que cómodo lidiando con situaciones como esta, y se siente más que cómodo con la idea de enfrentar a un oponente con el nivel de Void, cuyo ataque no lo impresiona en lo absoluto. Y este ataque del que hablamos es llamado corte dimensional, y tal como se lee, ese es un ataque que atraviesa dimensiones antes de su impacto definitivo, y justamente con eso viene lo más importante, que es de lo que hablaba al inicio de este video. Como ya mencioné, Void es capaz de viajar a diferentes dimensiones al igual que Flash, sin embargo, a diferencia de este último, no habíamos visto que es exactamente lo que pasa cuando alguno de ellos accede a estas dimensiones, o incluso que es exactamente lo que ven. Bueno, esto cambia totalmente durante el asalto de Void a Flash y Flash y Sonic, a quienes está cedeando incesantemente para que acepten el poder de Dios. Ellos consiguen liberarse de su tentación, evitando que Dios les dé su poder mediante Void. Flash y Sonic no se andan con juegos, así que se lanzan directamente hacia él. Sin embargo, justo en el momento que aparentemente lo van a alcanzar, Void materializa un portal dimensional, y se aleja de ellos rápidamente. Y es en este momento, cuando vemos uno de los paisajes más alucinantes de esta serie. Él llega a un espacio que luce como una constelación, no obstante, en vez de estrellas, aquí lo que estamos viendo es una incontable cantidad de mundos paralelos, mundos a los que él viaja cuando y cómo le da la gana. Sin embargo, más que una simple visita a estos diversos mundos, él también es capaz de interactuar con ellos desde su exterior. Es decir, él hace que estos mundos se vean como pelotas de fútbol delante de él, y con esa facilidad, entonces aplica unos signos de mano que le permiten utilizar su ataque dimensional, y tal como si fuese un cuchillo en un pastel. Él corta este mundo desde el exterior, y es así como lanza su corte dimensional a la tierra, lo cual es un poder tan imponente y poderoso, que es totalmente diferente a todo lo que hemos visto en la serie hasta el momento. Y no, ni siquiera la técnica definitiva de Garo Cósmico se compara con esto, y no es simplemente por su capacidad destructiva, es que literalmente estamos hablando de la interacción con el espacio-tiempo, además del nivel de dominio que tanto Void como Blast tienen del mismo. Y es que aunque no se ha visto explícitamente con lo que hemos venido viendo de Blast, estoy totalmente convencido de que él también cuenta con un manejo de las dimensiones a este nivel. Un ejemplo de esto lo tenemos justo después de que Void lanza su ataque dimensional. Aquí luce como que su ataque había alcanzado a Sonic, y consiguientemente lo había cortado. Y como esto deja a Flash y Flash en shock, él entonces intenta acercarse a él con el cubo, pero justo en este momento Blast lo golpea, y explica que había ocultado una parte del cuerpo de Sonic en una dimensión distinta, lo que efectivamente hizo que Void apareciese una vez más. Y no entiendo que es exactamente lo que pasa con Blast, pero su sola presencia parece irritar bastante a los más poderosos. Lo hizo Dios cuando estaban en la cueva, y también lo hace Void cuando él aparece una vez más. Blast simplemente tiene un no sé qué que los vuelve locos. Sin embargo, aunque he hablado bastante de Void, entiendo que lo más importante de todo esto es la aparición de los mundos paralelos, porque eso da paso a diversas cuestionantes, pero posiblemente también estaría explicando algunas cosas más. No obstante, esto no significa que Void no sea importante. De hecho, todo esto lo estamos viendo justamente por él, pero aquí estoy hablando del impacto que tiene la existencia de estos mundos paralelos. Y como estos incluso estarían afectando la escala de poder de los personajes. Es decir, estos mundos paralelos son realidades relativamente independientes, que a su vez estarían conformando lo que algunos conocen como un multiuniverso. Y debido a que son realidades independientes, esto da paso a la posibilidad de la doble existencia de una persona, solo que en un mundo diferente. Y siendo este el caso, esto estaría explicando la existencia de este Boros que está acompañando a Blast, uno que no ha peleado con Saitama y que mucho menos ha muerto, porque simplemente existe en un mundo completamente diferente. Y es posible que la misma existencia de estos mundos paralelos, es lo que permite que existan afilidades como el viaje en el tiempo y el espacio. Que fue como Saitama detuvo a Garo justo antes del inicio de su batalla descomunal. Sin embargo, justo luego de esto sucede algo bastante interesante. Y es que en el momento que Saitama llega a esta realidad, su cuerpo se fusiona con el Saitama de ese momento. Pero el núcleo de Genos que vino con Saitama, no se fusiona con el Genos en la actualidad. Posiblemente existen explicaciones físicas que explican esto. Pero como yo no soy físico. Solo digo que tal parece que no puede existir más de un Saitama en un espacio determinado. Porque si este no fuese el caso, entonces Genos también debió fusionarse con su núcleo. Esto tan solo es un ejemplo de las posibilidades que existen debido a la existencia de estos mundos paralelos. Pero la realidad es que lo que pasa en lo adelante, posiblemente coloque esta serie en un nivel completamente distinto. No sabemos que tan fuertes son los personajes que viven en estos mundos. O si acaso realmente son realidades alternativas de lo que hemos visto hasta el momento. Y más importante aún, es posible que esto explique más adelante las dudas que tenemos acerca de Dios. Especialmente de donde viene y su ubicación actual. Y eso toma sentido cuando vemos que el mismo manga explica que Anti-Void literalmente dobla dimensiones a su voluntad. Además de la forma en la que interactúa con ellas. Y si eso lo hace alguien que apenas tiene parte del poder original. Solo imagina de lo que sería capaz el mismísimo Dios. Pero bueno, ha llegado tu momento. ¿Qué esperas de estos mundos paralelos? ¿A qué punto piensas que ha escalado el nivel de poder de One Punch Man con la aparición de Void? ¿Y cómo piensas que esto impacte en lo adelante? Tomando en cuenta que apenas estamos conociendo parte de su poder. Además, ¿Qué piensas de Blast? ¿Te ha gustado el desarrollo que ha tenido su personaje hasta el momento? ¿O acaso te ha decepcionado? En fin, he dicho muchas cosas en este video. Así que cual sea tu opinión. Vamos, ¡Anímate! ¡Que te estoy leyendo! Y listo. Con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado. Y si es así, de inmediato deja tu me gusta. Comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo, o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, ¡coméntalo! Además, comparte este video con quien pienses que le pueda gustar. Y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Así que por el momento me despido. Yo soy Mats, y hasta la próxima. ¡Chao!